y primero, quitando estos prejuicios nacer, vivir, padecer y morir esta es la vida de Cristo esta vida es palabra de Dios Dios nos habla en su nacimiento lo habré de preguntarme y para que nace Cristo y ahora como estamos en el tema de aquí, estamos en la pasión para que padeció Cristo tenemos una respuesta para lavar nuestros pecados cuidado, el pecado no tiene tanta importancia el hombre es gamberrete cuando ve que es pequeño dice pero puedo pecar mucho y se crece y el pecado mío es de tal yo como hombre, como bueno soy un enano pero como pecador soy magistral tan magistral que yo con mi pecado atraje a Dios a la tierra y ya está bien esta es la humildad del hombre no hombre, no, no, no eres tan pequeño y tu pecado es tan pequeño que no significa nada en el papel de la historia programado por Dios tu pecado está ahí como una una verruguita que le salió al cuerpo no, no, no tanto no tanto aumentar el pecado es protestantismo los protestantes sí que saben que el pecado taró al hombre hasta el centro hasta el cogollo y este es un error el catolicismo siempre ha dicho que el pecado del hombre no le tocó el centro el hombre sigue siendo bueno en su cogollo la esencia del hombre es buena padecer ¿por qué padeció? bueno pues por nuestros pecados no absolutamente ya el padre Shelevés se lo dirá también no así como no nació porque hubiéramos pecado hubiese nacido igual Cristo sin el pecado del hombre así tampoco padeció por nuestro pecado claro que nos lavó del pecado siempre hay que mirar las cosas secundarias evidentemente yo he puesto el ejemplo muchas veces yo les digo he venido aquí para reírme sí pero no principalmente para reírme también de paso me río Cristo aprovechó el viaje y nos redimió pero venía para otras cosas mucho más grandes mucho más grandes claro que nos redimió y por nuestros pecados padeció bajo el poder de Poncio Pilatos y por nuestros pecados pero es que habría sucedido lo mismo porque el padecer es vida del hombre es palabra de Dios luego cuando yo digo Cristo padeció además esto ya dije lo que se acerca a herejías muy grandes o sea que Cristo padeció y padeció terriblemente de tal manera que bueno pues fíjate el dolor de la muerte de Cristo la traición el abandono de los suyos la flagelación la muerte en la cruz es horrible y todo esto ¿por qué? hombre para limpiar para pagar por nuestro pecado ah o sea que el padre de Jesús hombre es un hombre que administra bien la justicia como el hombre ha pecado y ha ofendido a Dios dijo y ahora me lo cobro hasta el último céntimo y el hombre dice es que yo no tengo céntimos para pagar señor y Dios que es bueno dijo pues mandaré a mi hijo y que se lo carguen bien para que pague y limpie el pecado del hombre ¿era necesario que Cristo padeciera todo lo que padeció? la pregunta es de San Pablo la respuesta no la digo ¿era necesario que Cristo padeciera todo lo que padeció? nosotros decimos sí porque como la ofensa del hombre era infinita porque había ofendido a Dios que es infinito y la ofensa se calibra no por el que la hace sino por el que la recibe entonces resulta que el pecado del hombre tenía una dimensión infinita ¿cómo se puede pagar este pecado? el hombre no tiene como pagar porque el hombre es finito y la malicia del pecado es infinita porque ofende a Dios y entonces Dios que es bueno se sacó del bolsillo una solución y dijo pues yo me encarno o se encarna mi hijo se hace hombre lo van a triturar y así yo quedaré satisfecho así que en el momento en que Cristo moría en la cruz el Padre en el cielo hizo estoy satisfecho con lo cual nos da un perfecto ejemplo de cómo debe ser un cristiano cobrar hasta el último maravedí las deudas que aún no le tienen no podía el Señor haberse contentado con el primer bajido y quejido de Jesús cuando nació en Belén nació de María y nació supongo con un pequeño llanto y Dios podía haber dicho ya basta ya os perdono ah no Señor que viva 30 años de mala manera que le molesten todos que le traicione uno de ellos que le dejen los demás que su madre no le entienda que le flagelen que le escupan que le pongan espinas que le pongan una corona encima de la cabeza y una cruz en los hombros que lo lleven en el Calvario lo claven con tres clavos uno para cada mano y para los pies y lo tengan tres horas ahí en agonía esto es lo que quiero si no el hombre no paga la deuda del pecado este es nuestro Dios esto se llama la visión económica de la redención esta visión económica que es de los medievales está superada hoy no se puede decir económica significa económica has de pagar lo que debes o no es economía esta economía de mercado fíjate que mercado tenemos en marcha no no es economía se trata de la palabra y la verdad de Jesús Jesús es palabra de Dios y viene a la tierra viniendo por todos los caminos de la creación como he dicho sin él no se hizo nada de cuánto se hizo y cuánto está en la vida recorre todas las etapas de la vida del hombre vive bueno nace vive padece como nosotros y muere como nosotros porque porque es hombre él es una palabra viva y Cristo nos habla no cuando nos habla sino cuando es por tanto palabra de Dios sobre el nacer Cristo que nace estúdialo bien palabra de Dios sobre el vivir Cristo que vive estúdialo bien palabra de Dios sobre el padecer no padecemos ha dicho Dios alguna palabra sobre nuestro sufrimiento si el sufrimiento de Cristo es la palabra de Dios sobre el padecer acércate a él morimos ha dicho Dios una palabra sobre la muerte si pero no una palabra dicha una palabra sida que palabra Dios ha dicho una palabra sobre la muerte y la palabra sobre la muerte de Cristo sobre la muerte nuestra es la muerte de Cristo por tanto ven como Cristo es el sentido de la creación toda la creación camina para él y hacia él y en la vida humana Cristo que nace es el sentido del nacer del hombre habríamos de meternos lo hace Chillebeck en el nacimiento de Cristo para ver como y para que nace el hombre el vivir de Cristo es la palabra de Dios sobre la vida del hombre luego si me acerco a la vida de Cristo sabré la palabra de Dios sobre mi propia vida el padecer de Cristo es la palabra de Dios viva no dicha sino vivida sida del padecimiento por tanto cuando yo padezco si quiero saber la palabra de Dios sobre el padecer he de acercarme al padecimiento de Cristo y el morir Cristo Dios ha dicho una palabra en la muerte de Jesús esta muerte de Jesús que es la palabra de Dios viva es la palabra para mí cuando yo me muero ha dicho Dios una palabra sobre mi muerte si la muerte de Cristo es la palabra que Dios dice sobre la muerte mía con lo cual ya nos acercamos bastante al cogollo como ven ya no estamos en la intemperie en la cáscara de la cosa no estamos estamos en la muralla estamos penetrando en el misterio de Jesús que es un viviente como nosotros nos estamos preguntando entonces ¿por qué padeció Jesús? por lo mismo que padezco yo y ¿por qué murió Jesús? por la misma razón por la cual muero yo y ¿por qué nació Jesús? por la misma razón por la cual yo nazco y ahora vamos a intentar ver cuáles son estas explicaciones pero repito hasta ahora era lo más difícil para mí lo más difícil era desmantelar la fortaleza y la hemos desmantelado espero como ven todo esto ya no tiene que ver con una etapa de la historia cristiana y de la teología medieval que explicaba estas cosas de una forma económica Cristo ¿para qué nació? para limpiar nuestro pecado consecuencia si no hubiésemos tenido pecado Cristo no habría nacido dicho así ya está ya no puedes acercarte más ves como estás en la superficie Cristo ¿para qué padeció? los padecimientos de la semana santa Cristo ¿para qué padeció? para limpiar nuestro pecado esto quiere decir que si no hubiésemos tenido pecado Cristo no habría padecido la semana santa lo cual es mentira y herejía y Cristo ¿para qué murió? para limpiar nuestro pecado lo cual quiere decir que si no hubiésemos tenido pecado Cristo no habría muerto con lo cual estaría todavía entre nosotros no porque no habría nacido siquiera y esto sería la depopulación claro tenía una creación vacía de sentido ¿para qué nací yo? yo que sé si Cristo no viene no lo sé ¿para qué padezco? no lo preguntamos a veces ¿y por qué? ¿se acuerdan la lección sobre el dolor que la dimos el otro día? ¿para qué padezco yo? ah pues no lo sé pero si Cristo que era inocente padeció habrá que preguntarse en serio ¿qué pasa con el padecimiento? entonces el padecimiento no siempre es fruto de un pecado claro Cristo era inocente y padeció luego padecer no es fruto de un pecado y Cristo era inocente y murió luego la muerte no es fruto del pecado se puede morir y se debe morir sin pecado aunque yo no tuviese pecado ninguno moriría porque morirse es encontrarse con Dios no es fruto del pecado